Bien, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la señora Aurora Segarra Huapaya, directora de Educación Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación. Ella está acompañada del señor Carlos Rojas Marcos, director de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. Buenos días, realmente es un placer tener acá a nuestros dos ministros, la ministra de Educación, Patricia Salas, y nuestro ministro del Ambiente, Pilar Ruga. Realmente creo que es un espacio muy importante hoy día de reflexión en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos acá a 21 delegaciones a nivel nacional, nuestras instituciones educativas que nos representan con toda una serie de acciones que han permitido que en sus localidades se proyecten instituciones educativas que desarrollan acciones que las pueden calificar como seguras, saludables y ecoeficientes. No es más que poder relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno, poder aprovechar adecuadamente nuestros recursos naturales. Creo que es el día, un día muy particular para que nosotros podamos generar estos espacios de reflexión como hoy y un día muy oportuno para celebrar y premiar a estas instituciones educativas que con tanto esfuerzo han ganado su bandera verde. Le cedo la palabra a Carlitos Rojas, que también tiene algo de eso. Gracias. Hoy es una fiesta de integración. Estamos las instituciones reunidas, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, otras instituciones también. Estamos adultos, profesores, profesoras, padres, niños. Estamos también de todas las regiones. Todos los colores, todas nuestras culturas expresadas en los lindos vestidos que nos traen el día de hoy. Esta es una fiesta del diálogo, de la integración, de la buena voluntad de las personas por hacer las cosas. Más aún, ustedes, escuelas, profesores, profesores, niños, que son líderes en nuestro país, que son el ejemplo de nuestro país para dar la pauta, la orientación a todas las otras escuelas de cómo debemos hacer bien nuestro trabajo. Los peruanos sí podemos hacer bien las cosas, podemos triunfar juntos en esta gran aventura humana que nos ha tocado vivir, de progresar, pero respetando el ambiente. Vivir en el siglo XX significa también no solo ser habitantes del planeta, sino también ser ciudadanos ambientales de nuestro planeta. Bienvenidos y empecemos la ceremonia. Creo que es importante destacar todo el trabajo que han desarrollado cada una de las instituciones educativas en nuestro país y todo el esfuerzo que han desarrollado los especialistas de las UGEL y las DRED en coordinación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Es importante destacar que este, digamos, este momento responde a todo un proceso en el cual las instituciones educativas han evaluado, se han auto-evaluado y nos han podido demostrar que son capaces de lograr indicadores que las pueden calificar como escuelas seguras, saludables y ecoeficientes. Hemos tratado de resumir todo lo que se hace en un video muy pequeño que los vamos a invitar a visualizar. El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan entre sí haciendo realidad y muchas veces sueño, el cotidiano milagro de la vida, esta vida de la que son protagonistas los seres biológicos y físicos. Así, flora, fauna y seres humanos representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en estrecha relación, necesitándose unos a otros. La educación ambiental es por ello esencial para una formación pedagógica integral de los estudiantes del país, porque tiene como meta desarrollar una educación inclusiva que asegure la formación de ciudadanos que conocen, comprenden y ejercen sus deberes y derechos ambientales, considerando las características propias de su localidad y respetando la cultura e interculturalidad en los aprendizajes tendentes al objetivo central de una educación de calidad, en el marco de la cual todas las instituciones de nuestro ancho y esperanzado país asumen el compromiso de ser seguras, saludables y ecoeficientes. Nuestra relación con el ambiente no es únicamente diaria, sino vivificante. Los problemas socioambientales están allí, pero nosotros también, y nos proponemos el gran desafío de resolverlos. La contaminación, la pérdida de los bosques tropicales, la degradación de los suelos, el cambio climático, el cambio de los ecosistemas, son todas oportunidades para educar a las actuales y nuevas generaciones, a través de un enfoque que permita que los componentes de gestión pedagógica, gestión institucional, educación en ecoeficiencia, en salud y en gestión del riesgo, se articulen en una propuesta transversal que alcanza a todo el país y que es, por tanto, descentralizada, participativa y proyectada a base de resultados. Y no podía ser de otra manera, porque dichos problemas socioambientales afectan la vida y su hábitat natural, provocan enfermedades y trastornos, dañan de manera permanente la supervivencia de las especies y tienen otros efectos que debemos, insoslayablemente, enfrentar para hacer realidad sobre la vasta tierra que nos cobija, el desarrollo sostenible. No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando, será mejor que nos vayamos preparando ese bello elevado que el río alimentó perdió su blanca cima la nieve se secó Bien, seguidamente vamos a dar lectura a la resolución directoral número 185-2012-Educación que reconoce a las instituciones educativas destacadas en el enfoque ambiental de sus aprendizajes. Considerando que es política de Estado estimular, valorar y reconocer a las instituciones educativas que promueven y apoyan el desarrollo de las actividades educativas cuya obra y trayectoria es destacada en los campos de la educación, la ciencia y la cultura y que de acuerdo con el artículo 87 del Decreto Supremo 08-2005-Presidencia del Consejo de Ministros Reglamento de la Ley Nº 28.245-Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental el Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional tienen la obligación de reconocer y otorgar estímulos a los docentes que incorporen el tema ambiental en las actividades educativas a su cargo visto el acta de la Comisión Nacional de Evaluación de la Aplicación del Enfoque Ambiental en Instituciones Educativas del año 2011 que da cuenta de las instituciones educativas de mayores logros destacados a nivel nacional y los informes de las direcciones regionales de educación se resuelve reconocer y premiar con la bandera verde nacional con tres estrellas doradas a las instituciones educativas que alcanzaron los mayores logros destacados a nivel nacional en la aplicación del enfoque ambiental durante el año 2011 seguidamente se procede a la entrega de la bandera verde nacional y los diplomas de honor correspondientes a las 21 instituciones educativas de todo el país que justamente han obtenido logros destacados en la aplicación del enfoque ambiental a través de sus aprendizajes durante el año electivo 2011 mientras se entregan los reconocimientos vamos a poder apreciar los videos elaborados por los mismos alumnos de las instituciones reconocidas sobre su gestión ambiental invitamos en primer lugar al estrado a los representantes de la institución educativa Santiago Antunes de Mayolo de la región CUNIN Música